Música Mira como se dejan llevar como cordelitos por el sistema Mira ese que lleva la cazadora de... No parece malo, pero es de la peor especie Esos que dejan de andar en las escaleras mecánicas Son los que se dejan llevar por el sistema Música 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 ¿Quién es el bandano? ¿Quién es el bandano?